Muy buenas, en este vídeo, les mostraremos los enemigos más letales de los piojos, los elimina con sus liendres de forma rápida y natural. En el tiempo en el que crecimos, era normal escuchar que los niños tenían piojos. En nuestros días, ya no es algo tan común. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos descartar las posibilidades de contraer piojos. Es posible, que en nuestro hogar nadie padezca de este mal. No obstante, recuerde que su hijo va a la escuela, donde puede haber otros niños infectados. Tengamos presente que los niños no son para nada cuidadosos, y menos con su salud. Por eso, a ellos no les importará jugar con un niño que tenga piojos y que luego de los pegue a él. De ahí que debamos estar preparados por si surge un brote de piojos en la cabeza de nuestros hijos. En ese caso, te enseñaremos varias maneras para eliminarlos de manera rápida y sencilla. El té de hojas de eucalipto. Este té, lo puedes conseguir en cualquier tienda herbolaria, o lo puedes preparar tú mismo en casa. Lo único que necesitarás será poner a hervir dos tazas de agua junto a un puñado de hojas de eucalipto. Después de un rato hirviendo, apagarás el fuego y dejarás enfriar la sustancia. Acto seguido, lavaremos profundamente la cabeza del niño con nuestro champú favorito. Luego, aplicaremos el té de eucalipto sobre la cabeza del niño y lo dejaremos actuar sobre 10 o 15 minutos. Mientras pasa el tiempo, podemos ir dándole suaves masajes circulares en el cráneo. Finalmente, enjuagaremos el cabello del pequeño y esperaremos 5 minutos más. La infusión de romero. La infusión de romero es muy buena para eliminar, no solo los piojos, sino también sus liendres. El método de preparación y aplicación es exactamente igual a la del té de eucalipto. La esencia de lavanda. El aceite esencial de lavanda, también es muy bueno para combatir los piojos y la liendre. Para aprovechar sus propiedades, debemos lavarnos profundamente la cabeza. Acto seguido, aplicaremos el aceite esencial de lavanda sobre la cabeza, haciendo suaves masajes entre 5 o 7 minutos. Fíjate bien al momento de comprar la esencia de lavanda, que ésta sea original. El vinagre de manzana. El vinagre de manzana, es otro producto muy bueno para combatir los piojos en la cabeza de nuestros niños. Para esto, será necesario lavarles la cabeza profundamente y dejarla casi seca. Mientras tanto, podemos ir calentando un poco de vinagre con una cantidad similar de agua. Ahora, lo que nos queda por hacer, es aplicar la sustancia en la cabeza del niño con mucha delicadeza. Debemos hacer suaves masajes sobre su cabeza con esta sustancia, alrededor de unos 5 minutos. Después, dejaremos la sustancia actuar 5 minutos más, y nos enjuagaremos el cabello con agua caliente. Los aceites aromáticos. En general, casi cualquier aceite aromático es muy bueno para combatir los piojos. Resulta que, el olor que desprenden es demasiado fuerte para estos insectos, por lo que terminan huyendo. Algunos ejemplos son, el aceite de anís, el de geranio, el de coco y el de jazmín. Todos estos aceites, los podemos conseguir en una tienda naturalista. Basta con aplicar varias gotas en el cabello del niño. Lo que muchos padres hacen, es aplicar el vinagre primero, y terminan con los aceites aromáticos. De esta forma, consiguen un doble efecto removedor y dejan la cabeza del niño olorosa. El aceite de oliva. Para comenzar, debemos lavarnos muy bien la cabeza. Acto seguido, tibiaremos una buena cantidad de aceite de oliva a un grado, que no nos queme las manos ni la cabeza. Luego, lo aplicaremos en la cabeza con suaves masajes circulares entre 5 y 7 minutos. Agotado ese tiempo, nos pondremos un gorro de ducha, y lo dejaremos actuar por 5 minutos más, pero si lo deseas, puedes dejar la sustancia actuar toda la noche. Al día siguiente, lavarás muy bien tu cabeza y usarás un peine para eliminar todos los piojos de tu cabeza. Con estos sencillos métodos, podrás deshacerte de los piojos de una vez por todas en el mismo día. No pierdas más tiempo ni sigas pasando vergüenza por causa de los piojos de tus hijos. Utiliza uno de los métodos que aquí te presentamos, y eliminarás estos insectos rápidamente y en el mismo día. Agradecemos tu tiempo viendo este vídeo, si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales.